Bienvenido a 50 en 50. Agentes turísticos de la ciudad de Tijuana, San Diego, Rosarito y Tecate presentaron sus servicios en Plan Turístico 2018 con varios expositores de toda la baja. La idea de promover precisamente la mega región, que no solamente es envidiable a nivel mundial por estar ante la quinta economía del mundo que es California, porque Baja California tiene un potencial tremendo, tenemos valles, desiertos, tenemos playa, tenemos ríos, tenemos todo. Esto nació para promovernos y que la derrama económica se quede en esta región. El propósito de este evento es dar a conocer los servicios que ofrecen hoteles, restaurantes y otros agentes como el turismo deportivo y el médico, que cada vez está creciendo en la frontera. Bueno, es importantísimo porque tenemos que tener un plan para realmente poder medir, poder tener nuestros retos y nuestro objetivo bien definido. Para mí siento que Tijuana es el municipio que se ha posicionado, que siempre ha ido a la cabeza del turismo en las diferentes modalidades. Vemos que tanto en el turismo médico como en el turismo gastronómico y me da mucho orgullo porque es la puerta, es la entrada a nuestro país, a nuestro México y le tenemos que apostar. Los asistentes pudieron degustar de la gran variedad gastronómica que se encuentra a lo largo de la Baja, platillos mundialmente reconocidos y uno que otro creado en esta región. Si hablamos de la realidad, Tijuana está imparable, Tijuana está de moda, Tijuana ahorita es líder a nivel mundial en turismo médico, somos líder en Latinoamérica en producción de cerveza artesanal, somos la única ciudad en la frontera con Estados Unidos en tener tres equipos en las ligas profesionales que además campeones, los cholos, los toros y los zonquis. La ciudad de San Diego tuvo una gran participación en este plan turístico 2018 con Two Nation Vacation. Estamos aquí en este evento de Cotuco porque San Diego está trabajando, lleva años tratando de promover lo que en estos días le dicen el Two Nation Vacation. Promovemos nosotros la mega región, el turista mexicano, el mercado mexicano es nuestro turista número uno internacional a San Diego. Vienen millones y millones de turistas de México y queremos aprovechar que Tijuana está muy cerca, Baja California, Ensenada, Valle de Guadalupe para promover lo que es la mega región. En estos días estamos definiendo qué productos vamos a promover, cómo vamos a trabajar en conjunto, cómo lo vamos a promover, dónde vamos a invertir el dinero. Pero eso ha llegado, fueron años de trabajo para llegar a donde estamos ahora. Entonces con las oficinas de turismo de Baja California, de Cotuco, con los gobiernos también, nos estamos alineando para poder de veras, de veras promover todo lo que esta mega región tiene que ofrecer. Alrededor de 12 millones de personas visitan estas ciudades generando una gran derrama económica en ambos lados de la frontera. Para 50 en 50, Juan Villanueva.